No hay que esperar, que será el hombre que va a actuar Porque el dolor a su fuerza pueda confiar No hay que esperar, que será el hombre que va a actuar Que tenemos el desplazamiento, somos amor, somos el amor Somos la doble y la doble y la doble, nos vamos a unirnos Si nos desplazan, podemos descansar, la fe nos puede salvar Y nos llaman, que será el hombre que va a actuar Que sepa que importa, que será el hombre que va a actuar Que sepa que será el hombre que va a actuar Somos amor, somos el mundo Somos la doble y la doble y la doble, nos vamos a unirnos Que tenemos el desplazamiento, somos el desplazamiento, somos el desplazamiento Que tenemos el desplazamiento, somos el desplazamiento, somos el desplazamiento Somos el desplazamiento, somos el desplazamiento, somos el desplazamiento Que sepa que será el desplazamiento, somos el desplazo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!